No estragues el momento Papi chulo como yo me muevo En la pista a ese cielo te llevo Dime todo lo que tú sientas lo quiero De las noches calientes me acuerdo No me dejes aquí sola te lo pido Avanza voy ven aquí sin miedo Conmigo estás muy bien te aseguro Yo te quiero aquí conmigo No te fallas estoy contigo No estragues el momento Muéstrame ser tu movimiento A mí me gusta tu cuerpo Dale, 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 moreno Es solo divertimiento Muéstrame ser tu movimiento A mí me gusta tu cuerpo No estragues el momento No estragues el momento Tu mirada me cautivó Sin ti no tengo descanso ninguno Tú lo sabes guapo no te olvido pero Si no vienes no voy a seguir tu camino Tu mano en mi mano es como lo quiero En tus ojos y en tu boca veo fuego Conmigo estás muy bien te aseguro Yo te quiero aquí conmigo No te fallas estoy contigo No estragues el momento Muéstrame ser tu movimiento Muéstrame ser tu movimiento A mí me gusta tu cuerpo No estragues el momento No estragues el momento Muéstrame ser tu movimiento No estragues el momento Dale, 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 moreno Es solo divertimiento Muéstrame ser tu movimiento A mí me gusta tu cuerpo No estragues el momento Muéstrame ser tu movimiento A mí me gusta tu cuerpo A mí me gusta tu cuerpo Dale, 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 moreno Es solo divertimiento Muéstrame ser tu movimiento A mí me gusta tu cuerpo No estragues el momento S eating toutes los dos A mí me gusta tu cuerpo A mí me gusta tu cuerpo Salf o Robin Más te雪 Dating Raúl Dar Raúl Dar